Música Hace 30 años intentando que se haga justicia por el asesinato de nuestro hijo Pedro a manos de un policía nacional y de habernos encontrado con infinidad de trabas empezando por la oposición de la fiscalía para que se investigara el caso manteniéndolo sobreseguido durante 15 años y denegando sistemáticamente todas las pruebas evidentes que demandábamos en aquellos años además de la ocultación de una parte importante del sumario a nuestros abogados hasta que por fin el abogado señor Veneza Leías sí que pudo dar cuenta de dicha ocultación pero no sólo fue la ocultación del sumario y la negación de las pruebas presentadas sino que además iniciaron una persecución hacia el padre de la familia con acusaciones falsas desde acusarle de prevaricación e incluso colaborar con ETA y otras amenazas todas ellas con el fin de amedrantarle y asustar a la familia para que desistiéramos del caso y dejáramos de denunciar esta injusticia pues bien al final el Tribunal Supremo haciendo gala de un cinismo impresionante dicta la siguiente sentencia el señor Álvarez como víctima tiene derecho a conocer la verdad lo que resulta incompatible con decisiones de crisis del proceso carente de suficientes fundamentos el transcurso del tiempo ha extinguido la responsabilidad penal presunta de la persona responsable de la luctuosa muerte del señor Álvarez por último a la tutela judicial y efectiva que como víctima ostenta el ocurrente señor Álvarez esta sala reconoce sin embargo el legítimo interés que ostenta el recurrente para que se desclarezca el asesinato de su hijo y en consecuencia las responsables sean justamente castigados por el atroz crimen y empatiza desde luego con el sentimiento de frustración que esta decisión a buen grado a buen seguro le pueda provocar por todos los puestos en nombre del rey y por la autoridad que le confiere la constitución en esta sala ha decidido no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación del señor Álvarez García contra el auto del 21 de septiembre de 2020 de la Audiencia Provincial de Barcelona sección 21 condenamos al recurrente a pago de las costas judiciales con lo cual la familia de Pedro tenemos que denunciar que la justicia ha dejado totalmente impune el asesinato de nuestro hijo por todo ello ustedes mismos júden para quien están hechas las leyes y como se aplican en función de la clase social a la que pertenezca la persona afectada la justicia es para quien la compra para quien puede comprarla